¿Cómo están amigos de Cactus? De nuevo otra vez un vídeo de Cactus. Hoy vamos a hablar de los errores que cometemos cuando reproducimos suculentas por hoja. A veces no sabemos qué es lo que nos pasa. A mí me pasa que a veces, digo, hice todo bien y sin embargo no resulta. Bueno, vamos a ver cuáles son los principales errores que a veces no podemos reproducir por hoja. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la hoja tiene que estar sana. La hoja que yo pongo encima de la tierra o la uso en reproducción por agua, debajo de este vídeo les voy a dejar los links de los otros vídeos, reproducción en tierra y reproducción en agua, tiene que estar sana. Además tengan en cuenta que no todas las hojas se van a reproducir, es como las semillas. Cuando yo planto semillas quizás no todas se reproducen, por eso, no todas germinan, perdón. Por eso es que uno tiene que plantar varias semillas. Con las hojas pasa exactamente lo mismo. Por otro lado, no es lo más conveniente tampoco en invierno reproducir, porque las suculentas en invierno reposan, como muchas otras plantas reposan en invierno. Entonces, en invierno no es un buen momento para realizar este tipo de cosas. O sea, el mejor momento es primavera. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que no todas las suculentas se reproducen por hojas. Hay muchas que se reproducen por esqueje. Entonces, antes de intentar, siempre intentamos, ¿no? Siempre intentamos poner la hoja en el sustrato a ver qué pasa. Pero recuerden que no todas. Es bueno siempre investigar el tipo de suculenta que vamos a reproducir, de qué manera reproducirla. Por otro lado, piensen que algunas suculentas son difíciles de reproducir. Entonces, quizás alguna, algunas de las suculentas en 15 días en reproducción por agua ya tenés una pequeñita planta. Pero hay algunas que pasan dos meses y no pasa nada. Bueno, esas son las de difícil reproducción. Algunas llevan más tiempo, otras llevan menos tiempo. Y por último, que hay que tener en cuenta antes de reproducir por hoja, es el tema del sol directo. Si yo voy a hacer esto, no puedo poner las hojas arriba del sustrato y dejarla en el sol. La tengo que dejar en un lugar donde sí les lleguen los rayos del sol, pero indirectamente. De esa manera sí se pueden reproducir. Si no, seguramente la hoja se va a secar del todo y morirá rápidamente. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande. Hasta el próximo video. ¡Gracias!